A no ponerme a pensar, mejor me pongo a fumar Hiervita mala, como me encanta, nadie sabe los problemas que hay en casa De fresa me gusta más, en un papel especial A los quince comencé, mi primer carro compré, vendía gallitos palestres Polvo blanco fui sacando y ha sido progrese Y para qué caminar, si podemos volar con Pariel Puro cinco acuerdos Y de pavo y milo el señor se ganó el respeto Lo que producía lo movía con el viento Era directo y sin escalas En cinco días la merca entraba Con eso construía un imperio y su fortuna millonaria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!